Durante el Censo Solidaridad, te escuchamos. Un bonito parque para nuestra colonia. Y más luz en las calles. Por ti, rehabilitamos 13 parques y ya tenemos alumbrado público en el 99% de nuestra ciudad. Con tu opinión y nuevas acciones del Presidente Municipal de Solidaridad, juntos lo estamos logrando. Ayuntamiento de Solidaridad. Gobierno comprometido que cumple. ¡Gracias!